Me preocupa vos, vos, voy a hablar de vos, que sos la persona más perspicaz del grupo, que no te hayas dado cuenta de una cosa, que no te hayas dado cuenta de una cosa. No, no, no es tan banal como vos lo planteás. Acá hay un amorío. Acá hay un amorío. Acá hay una persona que está viniendo seguido y que no venía a la radio. Acá cogen. ¿Vos ya lo sabés? Imagino. Lamentablemente. Recién estaba haciendo una parpo en la pecera. Leila. Por el señor Coroa. Pan, 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 pan. Joroba, al fin y al cabo Joroba. Y Joroba feliz. Con chicha filtreaba. Y Joroba feliz en el último tiempo. Y él ha morido entre quién y quién es. Joroba y Leila, que está viniendo todos los días. Laila, que está viniendo todos los días. Laila. Entre Laila y Gepi Plus. Y yo sé que acá. Mirá Joroba, mirá Joroba, mirá Joroba. Yo sé que acá tiene novia, tiene novia. Mujer que pasa por bote y mujer que estirotea por Joroba también. Se ve que la imitación y esas cosas dan resultados. Joroba. La ventana indiscreta. Porque hay varios chivos. Entra por el humor Joroba. Pero de la gente de comercial, yo siempre veo a la misma persona. Sí. Y preguntan, y cuando llegan a la puerta preguntan por Joroba. Y preguntan por Joroba. Por Jorobita. ¿Qué ibas a decir Joroba? Joroba es un tipo de persona que banco muchísimo. Porque es muy particular. Tiene su propio lenguaje, sus propios chistes. Su propio andar. Tiene su propio tono. Es muy particular y es raro cuando encontrás a una persona que tiene como creado un multiverso alrededor de él mismo. No sé si ustedes saben que Joroba le agrega a las palabras el plus atrás. Para decir que algo es como muy. Por ejemplo, te dice, buen plus flequillo. Mentira. Te juro por Dios, boludo. A ver, ponelo en acción. Me contaron Hugo, si mirá, Homero. A ver, ponelo en acción. ¿Cómo sería el plus utilizado? Necesito una conversación del mundo real. ¿A qué hora te levantaste, Jorobita? Un plus desastre. Hoy me levanté. Me tenía que levantar a las nueve. Es totalmente natural. Lo hace siempre. Plus desastre. El plus, pegué una plus ducha. Y además su característico es Bepi. Él no le dice, che, ¿qué hace Bepi a todo? Es un crack, boludo. Pero está re loco. Y le queda natural. Eso es lo bueno, le queda natural. No es que está... Es Joroba. Pero sí, sí, sí. Es Joroba. Es Joroba. En algún momento fue Archie recontra mega y quedaba muy largo y, bueno, quedó en el plus. Y a todo esto, mi novia, en cualquier momento, mi novia de la vida real, va a tener que hablar con ustedes. No, Joroba. Ah, vos estás de novio. No, Joroba. Pará, vení, Joroba, vení, Joroba, vení, Joroba. Plus traviesoso, eh. Vení, Joroba. Jorochica. Vení, Joroba, me siento mal. ¿Cuánto tiempo llevás con la Jorochica? Un año y pico formalmente en pareja. ¿Chica? Y Checha, bien. El otro día hablé con Checha, les manda cariños. ¿Pero qué tenés para decir de este romance que te está adjudicando? No, es todo arte. Arte a través del vidrio. Ah, está bien. Somos amigos. Plus arte. Plus arte. Plus artístico. Plus artístico. Es muy un plus. No, no, no. La persona que lo que dice... Mi chiste y mi... No, 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 no. Voy a decir, nunca vi nada, absolutamente nada. Es solo de la pecera. Sí, sí. Pará, ah, bueno. Es que las puestas en escena de la pecera están a cargo de... A cargo de Joroba. Me dijo que ayer me aculpa a mi alfre futbolero. Plus, ¿qué pasó, boludo? Ayer, de ayer. ¿Qué pasó, boludo? Yo me sumo, eh. Me sumo porque yo también... ¿Qué pasó, boludo? Ayer. Esta es la camiseta... Nico de Bruno, te mando un abrazo grande, que me puteo. Es la camiseta de Central Córdoba, de Rosario. De boludear. El charrúa. El charrúa. El chararito es argentino Rosario. Y yo me mandé la cara. Es como que me digan... Plus charrúa. Che, así que... A estudiantes le dicen los triperos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Exactamente así. Bueno, eso. Pido disculpas. Pero era realmente el club del trinche. No, no. Lo remera, ¿no? Lo remera, ¿no? Lo remera. Verdaderamente se club del trinche. ¿Lo remera? ¿Lo remera. ¿Lo remera? ¿Lo remera? ¿Lo remera? ¿Lo remera? Pero sí, es el club del trinche? Estamos agradeciendo. Estamos todo. Plus charrúa. Plus charrúa. Plus charrúa. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué concepto de plus? No, me parece un gran concepto. Está re loco. Ah, lo vamos a meter. Durante toda mi vida, ¿viste que existen ese tipo de personas? Que son como muy particulares. Y tienen un lenguaje propio también. Y tienen como un uso del lenguaje muy de ellos. Y Jorobito es así, grudo. Es espectacular. Las 12 horas que pasa por Dian Borterick empujan a su locura también. Y todos los chicos hablan bien de él. ¿Quién vino? ¿La Jorochica? ¿Para? ¿La Jorochica? Pero pidió que la Jorochica... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Pero el Jorobo juega también, ¿eh? Le gusta el Joroshow. Le gusta el Joroshow. Le gusta el Joroshow. El Joroshow le gusta. El Joroshow le gusta. Sí, 11, ¿verdad? A Lai se le adjudica a otro varón. Bueno, ¿puedes acercarse a Lai? ¿Puedes acercarse a Lai? ¿Puedes acercarse a Lai? ¿Puedes acercarse a Lai? ¿Puedes acercarse a Lai, viejo? Para, Lai, venía a limpiar las imágenes de Joroba. No, y de ella. Tiene que explicar por qué viene tanto también. No, a ella se puede hacer cargo, pero... Sí, pero a ella viene la uva. A mí me viene la uva. Perdón, novia de Joroba, chicos. Sí, perdón, perdón, perdón. Pero te pregunto, ¿qué hombre se te adjudica como pareja? Yo me acabo de enterar de esto, no tenía ni idea. De la uva. Es una plus sorpresa para vos. No sé quién se me adjudica en serio. Se armó un plus quilombo, no sé lo que fue esto. Hay muchos mails que ella contesta. Ella es muy buena otra. Jamín está contenta igual, le gusta todo eso. Ella sueña con un intruso en el espectáculo. Pero ¿quién, Jamín? Decí nombre. No, no puedo decir, no puedo decir. No, jamín. ¿Qué haces, Jamín? Mirá alguna punta más, jovencita. ¿Es el joven Chavín? ¿Es Onyx Chavín? No, capaz que tiene novia, Jamín, Homero. ¿Batata? El Mero, Homero no tiene novia. ¿Qué mismo? ¿Estamos hablando de batata? No, batata está ahí. Chavín se defiende. Mirá, es batata, amigo. ¿Es batata? ¿Es batata? ¿Es maruyama? ¿Es maruyama? No, es batata. ¿Es batata? Es batata, eh. Me quiero morir. Mirá, ¿cómo te haces el pelotudo? ¿Plubatata? ¿Cómo batata? ¿Qué peligroso que es batata? El bata es peligrosísimo. ¿Qué es el más serio? Laila, escuchá. Entonces el bata y batata, ¿eh? Sí, parece que es. ¿Bata? Entonces había un... A ver si sabés, batata. Perdón, por favor. No, bueno. En la búsqueda de... ¿Han nacido un plus romance entre... Sí. ¡Bien! ¡Bien! La unión de... Matata, ¿eh? De doble pareja. Nadie lo dice como él. Un troll y comercial incluso. ¡Bien, batata! Lo tiran muy... Enterrando la Iden. Es muy forzado el nuestro, ¿eh? Él lo saca muy natural, ¿eh? Totalmente incorporado. Totalmente incorporado. Che, batata, cagón. Vení a hablar, ¿eh? Vení, batata. Sí, eso. Batata, da la cara. Te haces pelotudo, batata. Hay un buen clima en Vorterix, ¿eh? Sí. Sí, se están cuidando. Sí, es un cojero. Es un cojero. Sí, es un cojero. Sí, es un cojero. Es un cojero. Sí, es un cojero. Es un cojero. Camino por el aire, flózano, muchachos. Marullama, ¿tenemos algo ahí en Vista? Marullama es más bueno. ¿Eh? No, el tema de batata. ¿Batata es revoltoso? ¿El otro día? Batata, por eso se quedaba más. ¿Te acordás de antes volaba? Es verdad. Es verdad. ¿Vale, batata? ¿Te volaba? Batata, 7 y 5, no lo veía. No, te acomodaba tres cámaras y se iba. Y ahora se queda, se queda, se queda. Laila, los días que hay PNT, también se queda, se queda. ¿Chequeando qué? ¿Quería ver las comas? ¿Quería ver las comas? Mirá, Laila. Ahí está, mirá. Una persona que al fin y al cabo se ha comido... ¿Cómo? El año entero se morfó acá, viendo el programa. Sí. Sí o sí, hace 25 años diciendo... ¿Qué enorme poronga este? Para lo que tengo que vender, además. Para lo que tengo que vender. Y eso que en estos días no ha vuelto el copla. Que también... No, no, el copla. Lo que hizo Jasmín con el copla. Lo que pasa es que... Para los libros de historia. Sí. Para los libros de historia. Experimental. Experimental directamente. Le gusta ser celestina de los demás, Jasmín, pero no se hace caro, Jasmín, ¿eh? No la culpo realmente. ¿Y cómo la vas a culpar? ¿Pluz poronga? ¿Es fue el silla de ruedos para ver ese copla? Es muy chiquito. ¿Qué? ¿Más? Sí, 22 años. ¿24? ¿24 creo que dice él? ¿El nombre dice 24? ¿El año que viene se la compra 25?